La clara, la clara, la clara, la clara Aló, buenas noches Sí, para esta parte del programa tenemos a Carlos Ponce Él es el director de Latinoamérica de la Fundación Víctimas del Comunismo ¿Cómo estás Carlos? Bien, bien, gracias por la invitación, yo muy bien Estás en Boston, pensaba que estabas en Washington Lo que pasa es que, bueno, yo estoy entre Washington, Boston y Nueva York Yo doy clase en Nueva York, en Columbia, trabajo también en Washington y también tengo cosas en Boston, entonces me la paso brincando Bueno, por eso es que tenemos a estos venezolanos llevando el nombre del país en estos grandes escenarios y uno de ellos es Carlos. Carlos antes era director de Freedom House y ahora es, como les digo, el encargado principal director de la Fundación Víctimas del Comunismo y ha habido varios eventos en los que se retrata. Todos nos sentimos víctimas del comunismo, pero hay unos quienes han sido hasta esclavos del comunismo y ustedes expusieron lo que tenía que ver con la trata, el tráfico humano con médicos cubanos. ¿Cómo se han aprovechado de ellos? Por supuesto para fines políticos, para sostener estos regímenes, pero al mismo tiempo ellos desde el punto de vista humano han sido explotados, Carlos. Sí, durante varias décadas el gobierno cubano venía impunemente utilizando a médicos, técnicos de medicina, y otros especialistas, a veces sin mayor graduación, sin mayor estudio, pero igualito lo mandaban, para generar dos cosas. Una, generarle ingresos al régimen. Esta es la primera fuente de ingresos para este régimen, incluso mejor que el turismo, ¿no? Durante varias décadas ellos vienen enviando a 60, 65 países, sus médicos y sus especialistas y sus técnicos y con eso le cobran al país, a veces son 3 mil dólares, a veces son 5 mil dólares, en Qatar, por ejemplo, son 10 mil dólares, y le pagan al médico 500 dólares algunas veces, 400 dólares, a veces en el caso de Qatar, porque es muy caro el país, le dan 400, 500 dólares para que venga el país y le depositan en una cuenta en Cuba, que no pueden tocar hasta que no regresen a Cuba, después de 8 años, le depositan los otros 500. Entonces vemos que el gobierno se queda, por ejemplo, en el caso de Qatar se queda con 9 mil dólares, que lo gasta en gasto público y otras cosas, mientras tiene estos médicos viviendo, subviviendo en estos países, trabajando 24 horas seguidas, y mintiendo además en reportes, inventando enfermos, inventando operaciones, exportando, es una cosa pero muy bien montada para manejar una esclavitud del siglo XXI. Y ellos han confesado si los utilizaron como espías, por ejemplo, en el caso de Venezuela, en estos países, en el nuestro o en los países vecinos a los que acudieron en este intercambio. Sí, 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 algunos de ellos han dicho abiertamente que los utilizaron para llenar planillas, por ejemplo, hay algunos de ellos que decían, bueno, nosotros no somos como los coordinadores, que sí tienen unos coordinadores específicamente para controlarnos a ellos y para espiar y para monitorear lo que pasa en las comunidades, pero ellos mismos, incluso los que sí son doctores, les pedían que llenaran planillas, por ejemplo, en Venezuela, donde la planilla ponían si la persona era opositor, si la persona participaba con el gobierno activamente o si la persona tenía dudas de lo que estaba pasando. Ellos tenían que reportarlo todo y tenían que además convencerlos para votar, tenían que convencerlos para que se sumaran al gobierno y denegarle servicios también a los que fueran opositores. Entonces, ellos mismos lo han confesado los que son médicos, imagínate los que no son como el caso de Bolivia, que de 700, solo 200 eran médicos, que otros 500, bueno, espías, agitadores y otras cosas. Claro. Carmen, quiero que, si me lo permites, preguntarte por un balance de este año. Hay mucha frustración entre los venezolanos porque, obvio, no se logró el objetivo mayor, que era sacar al régimen del poder. Y todo esto está relacionado con Cuba. Algunos creen que ha tenido la comunidad internacional mano débil con Cuba, mano débil con Rusia, que son las dos naciones que sostienen en este momento a este tipo de abyectos. ¿Qué dirías tú de lo que fue la presión que imprimió Estados Unidos, las más de 57 naciones que han reconocido a Juan Guaidó? ¿Por qué se generó una expectativa o por qué nosotros creímos que esto iba a ser inminente y que podía acabarse este año? Bueno, yo creo que siempre ha habido una falta de planificación. Y además, en mi opinión, siempre queremos que llegue un salvador milagroso que saque a una dictadura de 20 años en una semana utilizando unos polvos mágicos. Yo no sé cómo. Mira, yo me he evitado criticar activamente a Guaidó porque, bueno, no creía que lo iba a que podía sacar un régimen de 20 años que maneja droga, que maneja armamento, que maneja todo, con una buena voluntad y cometiendo errores. Pero esa era mi opinión particular y me la reservé por el bien de mucha gente. Pero seguimos buscando a estos héroes, seguimos pensando que Guaidó solo va a salvar al país, que Estados Unidos tiene que salvar al país. Y no terminamos planificando, no terminamos desarrollando una estrategia concisa, no cambiamos de estrategia y de repente viene una negociación en Noruega o viene la otra negociación en Trinidad o viene la del Papa y aparece el otro. Y estamos cambiando de agendas todo el tiempo. Lo mismo con nuestros aliados. Estados Unidos también cambia de agenda cada seis meses, cada año. Y así no se puede porque estos regímenes sí son constantes. Ellos sí tienen una planificación estratégica. Ellos sí tienen el tiempo de su lado. Entonces todo eso al mismo tiempo. Más errores básicos que era darle aire al régimen. O se le tranca todas las operaciones de un solo golpe. Se le pone toda la presión. Pero si le ponen presiones a medias, el régimen siempre va a buscar cómo escaparse dentro de lo que se le pone. Y eso lo ha hecho con las sanciones. Le ponen diez sanciones, otras diez sanciones, en lugar de lanzarle toda la presión de un solo golpe al régimen. Y han permitido que el régimen se vaya acostumbrando. Otra cosa es que de alguna manera uno se pregunta, Maduro tiene en este momento una ventaja. ¿Cuál es su ventaja? Que sigue en el Palacio de Miraflores. Pero el Departamento de Estado dio hoy una rueda de prensa. De hecho tuvimos aquí a su vocera en español. Y decía el Departamento de Estado que su línea sigue siendo o la negociación o elecciones libres y justas. Ellos no ven otro camino. La conclusión a la que llega el venezolano es, ¿cómo combates tú a un cartel, a narcotraficantes, a terroristas, con negociación o con elecciones? ¿Qué responderías tú? No, mira, lo que pasa es que la línea que han llevado es una línea que ha dado vueltas, sube y baja. Y no es una línea planificada. Cada vez que a mí me ha tocado tener alguna reunión en el Departamento de Estado, cada vez que a mí me ha tocado tener alguna reunión con el Comando Sur, ya he tenido varias reuniones, uno se da cuenta que hay mucha naif, que hay unas expectativas que no son cumplidas, creen mucho en algunas cosas y a veces no planifican a largo plazo. Entonces van dando tumbos también. Yo veo todo el mundo dando muchos tumbos. Entonces reciben, bueno, vamos a invertir. Entonces hay que meterle 100 millones de dólares aquí, 300, 400 millones allá y otros 400 millones allá. Hay que cambiar este año, no le hablamos al grupo del G4 o la MUTO, como se llamara, y ahora este año sí, y el año que viene tal vez no. Entonces así no se puede. Así verdaderamente no se puede. No hay juicios abiertos en la calle que se visualicen contra estos funcionarios que les eviten viajar internacionalmente. Unas órdenes a prensiones, por ejemplo, con la Interpol. Eso no hay. Entonces vamos a estar claros qué es lo que vamos a hacer para presionar al régimen de verdad. Una elección o una negociación no saca a Nicolás Maduro. Carlos, siempre un placer tenerte en el programa. Gracias por tus reflexiones que nos invitan a nosotros también a pensar, a replantearnos las cosas. Gracias, Carlos. Gracias a ti. Y feliz Navidad. Y todo lo mejor para el año que viene. Igual para ti, Carlos Ponce, desde Boston. Desde los Estados Unidos y también para nuestro país, obviamente. Regresamos luego de la pausa. Vamos a conversar con Javier Larrondo, es presidente del Movimiento Defensa de Prisioneros Políticos. Aquí en Aló. Buenas noches.